La primavera está a la vuelta de la esquina y desde el Ayuntamiento de Coim ya se empiezan a programar citas con las miras puestas en la primera de las ferias que disfrutaremos este año. Las fiestas de primavera arrancarán a finales de abril y desde el área de cultura se anuncia que se abre el plazo de presentación de trabajos para la elección del cartel anunciador de esta feria. Desde ya empieza como viene siendo tradicional en los últimos años, el concurso, abrimos el concurso para que los que quieran puedan presentarnos su cartel de feria para fiestas de primavera 2017. Como sabemos, el formato, las dimensiones y las características siempre las colgamos en la Facebook de Cultura, en Twitter también, en el Ayuntamiento, en la APP, es decir, que cualquiera puede consultarlo o puede consultarlo también en el convento en donde le daremos cuenta de las bases. Como en ediciones anteriores, desde el área encargada de organizar este concurso, se contará con un jurado especializado en artes plásticas para evaluar las obras presentadas y elegir el cartel ganador de este certamen. Las obras participantes luego son valoradas por un jurado que siempre está compuesto por profesionales o por personas del mundo de la cultura, del mundo de las artes plásticas y relacionado, por supuestísimo, entendidos. Hay que decir e insistir en que el Ayuntamiento, los concejales, ni siquiera el personal de cultura no participa, son obras que participan con un seudónimo, son secretas, no conoce nadie quién es el autor y desde luego lo conocemos, tanto el personal de cultura como los miembros del jurado lo conocen a posteriori una vez que se ha emitido el fallo. Desde la organización se anima a la participación en este concurso, que está dotado con 300 euros de premio para el ganador. Animar desde aquí a todos, a aquellas que quieran participar, que nos aporten sus ideas.